¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Running for Fitness. En el video de hoy, le quiero compartir el secreto para tener una larga, saludable y feliz vida. Vámonos al cuartel general. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta que usted ven arriba es el resultado de la resonancia magnética del triatleta de 40 años. Esto que ven al centro es el músculo, lo que ven alrededor es el hueso, lo que ven alrededor es músculo y verán la densidad del músculo. Luego veamos acá el resultado de la resonancia magnética de una persona de 74 años sedentaria. Verán que el volumen de tejido adiposo es mucho mayor en comparación con el de 40 años. Verán que la densidad del hueso es bastante, bastante menor. Pero aquí viene lo revelador, lo que me llamó la atención. Esta es la resonancia de un triatleta de 70 años. Compárenla con el de 40. Prácticamente, si comparamos tejido adiposo, muy poco. Músculo, wow, muy desarrollado. Hueso, verán que la densidad ósea. Inclusive yo diría que es hasta mayor que el del atleta de 40 años. Bueno, y también súper relevante las conclusiones del estudio y destaco las dos más importantes para mí. Dicen las conclusiones. Como clínicos deportivos de la medicina deportiva, nosotros motivamos a las personas a comenzar o a ser más activa en las últimas etapas de la vida. También destaca en la segunda conclusión más importante para mí es que el estudio y las revisiones que se documentan aquí confirman la posibilidad de mantener una masa muscular y una fortaleza a través de los años simplemente cambiando el estilo de vida. O sea, ahí está la fórmula, la fórmula, el secreto que les había ofrecido. Bueno, leer esto y sensibilizar todo esto puede generar cierto miedo, pero lo voy a decir que hay, hay, hay una manera de retardar e inclusive de revertir algunos de estos cambios. Y créanme, amigos, que la visualización de vida que tenemos la gran mayoría de los seres humanos es vivir la mayor cantidad de tiempo en calidad. Y entonces, si lo queremos hacer y es el gran mensaje, la gran invitación que hoy desde Running for Fitness le hacemos. Ey, la gran invitación a incluir como parte de tu estilo de vida tres pilares fundamentales. Una, es una alimentación saludable. Dos, es el control del estrés. Y tres, es la actividad física como un hábito. ¿Cómo vas a crear el hábito? Primero tienes que tener el estímulo. Estímulo puede ser vivir más, vivir en calidad, vivir saludable, tener el grupo de amigos con que hago el deporte. Luego, la rutina, la rutina, es decir, cuántas veces a la semana, tener tu plan de tal manera de que eso semana tras semana se convierta en un hábito. Yo los invito a que hagan el siguiente ejercicio. En su círculo virtuoso cercano, esposa, hijo, madre, padre, hermano. Calculen el porcentaje de personas que tiene en su estilo de vida la práctica deportiva regular. Y aquí cuando digo práctica deportiva es cualquier tipo de deporte. Si ese porcentaje es 60%, considérense afortunados. Si ese porcentaje es menor a 50%, trácese un plan. ¿Cuál es ese plan? Promover desde su círculo cercano la actividad física. ¿Cómo? Haga concursos. Vamos a ver este mes quién acumula más pasos. Vamos a salir a caminar todos los viernes o nos vemos. O sea, allí es donde nosotros tenemos que podemos influir en nuestro círculo cercano para generar un cambio y tener gente saludable a nuestro alrededor, gente positiva, gente con buena vibra, que vea la vida con expectativa, con futuro, partiendo desde el mejor regalo que tenemos, que es la salud. Bien, y aquí en Running for Fitness somos unos promotores. Por supuesto, nuestra actividad principal es el running, pero somos unos promotores del running como estilo de vida. Pero ese running es nuestra filosofía de estar activo, de meterle años a la vida, de vivir una vida con calidad, porque creemos fervientemente de que la calidad de vida comienza por la salud. Entonces, hoy le tenemos un regalo. Este es un dispositivo de la línea Garmin que se llama VivoFit 3. Lo estamos, lo estamos observando. ¿Cómo se puede ganar esto? Vayan a nuestra página Instagram. Ahí vamos a hacer una publicación. Sigan las instrucciones y vamos a sortear este VivoFit. Lo ideal es que el ganador se lo comparta a alguna persona, a la mamá, al papá, a la novia, a la esposa, al que sea, pero para que promueva, especialmente promueva la actividad física como un motor poderoso cambiador de vida. Bueno, mis amigos, desde hasta aquí nuestro video de hoy. Desde la ciudad de Santiago de Chile, le enviamos un cordial saludo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!